Chontico Millonario, gane, gane, tempranito. Chontico Millonario, cobre, cobre, rapidito. Hola, bienvenidos al Chontico Millonario. Gane tempranito, cobre, rapidito. Nos acompañan las delegadas que certifican la transparencia de nuestro sorteo. Es tiempo de jugar a nuestro Chontico Millonario, así que crucen los dedos. Mucha suerte para todos. Comenzamos con nuestra primera balota, que es... ...la número dos. A continuación, nuestra segunda balota es la número seis. Seguimos con nuestra tercera balota. Es la número uno. Y nuestra cuarta y última balota, mucha atención al número ganador, es la número nueve. 26-19 es el Chontico Millonario para el lunes 3 de enero de 2022. Muchas felicitaciones a nuestros ganadores. Recuerden, los esperamos a las seis y cincuenta y nueve en el sorteo del Chontico Noche. Hasta entonces. ¡Gracias! ¡Gracias!